Congreso Internacional en Sancha 2015. Influenciadores, un llamado a liderar. Con la participación de Ronnie Oliveira. Que está atacando, que se agarre la ciniebla, porque a Dios le cuenta una generación sobrenatural que ataca, que avanza. Del 4 al 7 de junio, en Casa de Dios, Fraijanes. Boletos a la venta en todoticket.com Precio especial hasta el 24 de mayo.